¡Muchas gracias! ¿Qué tal está pasando? ¿Bien? ¿Sí? Seguimos, a ver, más fuerte, nos escuche la gente allá atrás, a ver. Yo quiero ver quién te bailar acá. Nadie baila. Vamos, vamos, vamos. Vamos a movernos un poquito, vamos a bailar, vamos a disfrutar este hermoso domingo con las mujeres para veras. Vamos. ¿No hay un camato para vos? ¡Aquí, sí, sí! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Vamos, vamos, vamos! Caminaba por la casa cuando te cruzaste ¡Vamos! Con tu cuerpo rabia, pero solo bajaste En un minuto me llevaste a un mundo de fuego Mujer maravilla, que llevas en mi vida Y ya te promete lo que siento por vos Que ironía del destino no poder abrazarme Porque ella tiene sueños, se derrumban mis sueños El valor del teniente no nos compra el dinero Solo un amor sincero, mi corazón verdadero Me rompen de la tormenta lleno Cuando educando se tomó Mujer maravilla, me llevas en mi vida Dar la vuelta al mundo por estar junto a vos Mujer maravilla, me llevas en mi vida Dame profundo lo que siento por vos Mujer maravilla, me llevas en mi vida Dar la vuelta al mundo por estar junto a vos Mujer maravilla, me llevas en mi vida Es tan grande profundo lo que siento por vos Lo que siento por vos Lo que siento por vos Mujer maravilla, me llevas en mi vida